Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y tenemos un juego gratis en GOG, se llama Ancient Enemy, como veis en pantalla, ¿vale? Y ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción del vídeo para simplemente que pinchéis en el enlace y aparezca esta pantallita que veis, ¿vale? Los requisitos para conseguir este juego son tener el launcher de GOG, que lo podéis tener desde esta misma paginita donde pone acerca de, pone Galaxia GOG, aquí, ¿vale? Ahí podéis descargar el launcher de GOG, ¿vale? Y de seguido crear una cuenta, como veis aquí, mi nick, pues crear ahí vuestra cuenta hasta que salga vuestra nick ahí arriba, ¿vale? Recuerdo, este juego está disponible desde el día de hoy hasta el día 29, ¿vale? O sea, dos días, ¿vale? ¿Y cómo canjearlo? Vamos a verlo ahora mismo, vamos a darle a añadir a la cesta, este botoncito verde, ¿vale? Y veis que hay un 1 ahí arriba, ¿vale? Que se ha puesto en la cesta, un 1, vamos a pinchar en la cesta e ir a caja y nos va a redirigir a la caja de la tienda de GOG, ¿vale? Este es gratis, total 0€, ¿vale? Esto vamos a quitar la publicidad de aquí y vamos a paga tu pedido ahora. Gracias por elegir GOG y tu pedido completado con éxito. Ya lo tenemos en nuestro launcher de GOG, Ancient Enemy. Así de fácil y sencillo lo hemos conseguido para jugarlo cuando queramos, desde el momento que lo canjeemos. Recordad, dos días hasta el día 29, ¿vale? Que luego me decís muchos en los vídeos que por qué luego ya no está la oferta. Bueno, pues ya lo sabéis, chicos. Así de simple, ya sabéis el paso que hemos hecho antes, ¿vale? Desde aquí, comprar como regalo, es totalmente gratis. Bueno, ya aquí sale comprar como regalo, no sale lo mismo de antes porque lo acabamos de canjear, ¿vale? Y bueno, sencillamente es esos pasos, nada más. Y bueno, ya sabéis, chicos, que un like apoya muchísimo. Compartid con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un beso, un abrazo y chao, gente. Un beso, un beso, un beso.